cómo hacer efecto de pantalla verde en caden live para poder viajar y para todas las partes del mundo que tú quieras vamos a ayudar vale pues muy sencillo yo estoy acá con esa pista entonces yo he grabado con una pantalla yo tenía yo no tengo una pantalla verde no yo tenía un cuadro verde pintado a mano igual da para tener algún resultado bueno esa primera cosa es por ejemplo intenta iluminar la esa pantalla de manera pareja no en mi caso yo tengo un aro para no pero yo voy a resolver eso como dando un zoom acá y recortando entonces yo he dado un zoom acá ya enseñe como dar efecto zoom ahí 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 entonces elimina los bordes que están más un poco menos iluminado porque no de problemas entonces tengo acá en efectos de hito croma y ahí me sale me voy a usar el croma avanzado y acá me aparece más entonces acá tiene color a seleccionar incluso yo puedo entender otras pantallas no pero no sé si ese verde no es el mejor verde del planeta pero funciona para el ejemplo no se clico acá del gotero y ves que la pantalla va a empezar a sumir no entonces que tengo acá tengo los tonos y voy ajustando eso hasta que logre lo que quieras y yo voy aprendiendo bastante información en él y 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 comenzamos a cambiar la roya近 la roya dentro, mira acá también clip no y yo quiero que salga ese clic al fondo entonces agrega ese clic abajo abajo de ese vídeo entonces cuando yo veo que aparece acá entonces me ajustando más un poco aquí y bueno mi pelo estaba despeinado ahí todo pero todo bien los bordes voy a dejar normal y ahora como queda voy a cambiar acá y 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